Ya, Jonsito Solís, estoy en el baño ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡No pasa! ¡Salud muchacho! ¡Ah! ¡Sigue! ¿Cuándo se me diga el maestro? Señor Jeropa ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos Solís Solca! ¡Feliz cumpleaños! Marquita Solca, Samar Kelly y sus cuatro amores Para Betty, Isabel, Betty y para Isabel Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero más tus besos, besos que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Dejaste el olor, mataste mi interés Yo hoy no es así, yo hoy me alejo de ti No soy feliz, déjame ya Encontrar un camino, que no me parece Destino Destino Yo respirando aire puro Eso, Zuni, Zuni, Zuni Para Betty, Oscar Eso La primera de grado Betty, Oscar Vamos Chiqui Salud Chiqui, salud Chiqui Marina, nena, abuelas Vamos a ver en San Donita Y cocino piojo, doctor de Pulva Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero más tus besos, besos que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Dejaste el olor, mataste mi querer Eres así, yo hoy me alejo de ti No soy feliz, déjame ya Encontrar un camino, que no me parece Destino Salud para Yori Para Yori, Garín Para Yori, Garín Esa canción, señores y señores Vienen ganando su espacio con el corazón De toda la linda gente de San Donita Aquí están los nuevos, nuevos Los nuevecinos, ustedes Perfecto, bonazo, que viene sonando Los nuevecinos, abrindo la bandera Y no se va, no se va Andrea Para Silvia, Yanet y Miguel Los amigos de Guiaña A ti, chiqui Por la chiqui Que tarde, te diste cuenta de mi amor Que tan solo, era un juego para ti No puedo más, vivir contigo sin amor Ya no importa, si te vas Si te vas, lastima Llegamos al punto final Sigue tu camino, que quiero ser feliz Vete ya, no busques una explicación Déjame y olvídate de mí Que yo ya me olvidé de ti En este tremendo balazo Según los señores Hubo buen agendía Nos salió a la vida de Gran Chino Bali Lástima Lástima Éxito que suena Éxito que manda En esta gran noche Que tarde, te diste cuenta de mi amor Que tan solo, era un juego para ti No puedo más, vivir contigo sin amor Ya no importa, si te vas Lástima Llegamos al punto final Sigue tu camino, que quiero ser feliz Vete ya, no busques una explicación Déjame y olvídate de mí Que yo ya me olvidé de ti Marquita Llegamos al punto final Fierreo Ahora De hoy en adelante Pídelo y recámalo así Lástima